hola amigos cómo están bueno como dice el título del vídeo hoy es un domingo con la ganga con los pibes vamos a ir a pasar la tarde a neuquén neuquén capital les voy a mostrar lo vamos a bloquear a ver qué sale eso espero lo disfruten se rían y la pasen bien con nosotros yo ahora me estoy yendo a buscar los chicos y arrancamos para ello y y y y y y y y ¿Estás esperando para Youtube? ¿Cuándo a Youtube? ¿Qué onda los pibes la gangas? ¿Hoy Durazno o no? Tuki, ya estamos en la manada Tuki, el Cevita allá, faltaba el Axel que ya estaba llegando Ahí logramos ¿Todo bien amigo? Che amigo, no tenemos plata ¿Qué andas veniendo? Si amigo, ya estamos en la situación Ya estamos los pibes y arrancamos para Neuquén Bueno, actualizamos Yo no quería quedar por acá, pero bueno Bueno, pintorio, amigo Le levantamos en pisura y le levantamos Amigo, ¿dónde vas vos? Yo quería mate por acá Así que paramos a limpiar el mate y eso No hicimos ni 5 minutos en la ruta Nomás estamos flasheando como que viajamos Pero estamos yendo a Neuquén ¡Ay! ¡Qué guay! Estamos yendo Estamos yendo ahí a media hora nomás Hacemos mate, todo hace un re calor Pasé a sentir el viaje Qué cosa, ¿no? Qué lo parió Me tiré el mate Llegamos, estamos buscando estacionamiento Hay una banda de autos Re cuesta conseguir estacionamiento Pero estamos acá por robar uno Ahí les muestro Ese es nuestro lugar Vamos a ver si ninguno nos lo roba Porque si no, estamos a las manos Ese tiene que ser ¿De última vez quizá alguno de ustedes arriba? Sí, me bajo Dejadme el carro no y yo te da la gana Y a 6 kilómetros Corta Es así, perro Bueno guacho ¿Se rocedo? No ¿Puleado? Para, para Jajaja No, boludo Ah, canchero lo hago Ahora sí Llegamos después de dar mil vueltas Así de piedra Igual no era para tanto O sea, vinimos a Neuquén Como les decía Era, ¿cuánto? 50 kilómetros Trank Va a pasar rato Para salir un toque del pueblo Porque Alta paja estar siempre ahí encerrado Así que ahora les voy a dar un toquecito Vamos a ver Que se va a comprar Seba Vamos a mostrarlo un poco para que la gente La gente La gente que ve este video Que no sea de acá del sur Vamos a flashearla así Suponiendo que Lo vea alguien que no es de acá Les vamos a mostrar los precios Para que sepan Como está el carro Que sepan Que sepan Una chancleta Tiene el mismo Es el mismo Que sepan Que sepan Que sepan Que sepan Que sepan Que sepan Que locura Que locura Los pibes Miren, ahí tiene el precio Esto Tuki 9L Bueno Venimos a Los Baños El outfit de hoy de los pibes, que no lo mostramos, mirá. Ahí estamos, ahí tú y yo, presentación mía. Tuki, vení y pasa a Axel, a ver. Presentación de Axel. Ustedes van a evaluar en los comentarios cuál está más quiero. Tuki. A ver, se va, se va, venía. No quiere aparecer, mirá. Maxi. Flo, Tuki. Tome. Te mostró tu outfit y ahí no se conoce. Piorón, chill. Las gafas las tenés ahí. Sí, pero las gafas suman mucho. Tú tías, ¿cuál tenés arriba? Igual. Igual. Gracias. Tenemos la versión de los niños rata. ¿Vos lo pensás? ¿Te vas a pagar un rato para ir ahí o no? Yo te pago, amigo, te pago una hora. En un sida. ¿Por qué? Claro que tiene esa cosa, alto, amigo. Hacer un plan de cuota para pagar esto. Estábamos, amigo, estábamos hablando de que estos colchones es tan caro y directamente no le ponen el precio, ¿viste? ¡Vale, yo no sabés lo que es mi colchón, boludo! No, esto es de primer mundo. Nosotros rimos en... La colchona de mi perro yo creo que está más fuerte. ¿Viste cuando yo se tengo? ¿Viste cuando yo se tengo? ¿Qué ves en ese tenso? Claro, que esté ese nido de rata que está... Yo no entiendo por qué la cama no tiene un pocito en el medio, o sea, ¿vándo va bien? No entiendo. Amigo. ¿Más poquito plato? ¿Por qué esto de rato? Tienen razón, pero bueno, esos colchones salen carísimos, pero es... ¡Buah! Amigo, se terminó la vuelta en el alto. No había muchas cosas para hacer y plata no tenemos para comprar nada, así que... O sea, tenemos pero como para unas masitas. Más no me pidas. O sea, tenemos ventas, pero no tenemos para agarrarla todo acá. Claro, entonces vamos ahí estirándola, los ratitas, tranquilito. Tranquilito, para así sentirnos. Sin apuro, para hacer rendir el día, porque tenemos poco. Falta mucho todavía, tenemos para rato acá. Claro, entonces vamos a ir a... Vamos a dar más vueltas, vamos a ir a otro lugar, a otro supermercado, no sé. Y después vamos a ir al paseo. Ahí van a haber autos piolas, así que voy a grabar autos. Así que yendo. Llegamos al auto. Vamos a meter una actualización. Ya llegamos a la anónima. ¿Anónima es? Al cine, digamos. Vamos a romper las bolas, pero acá, porque ya está. Ya nos aburrimos. Y fuimos al paseo de la costa y hay un reviento, porque todas las veces que venimos a Neuquén hay un reviento. En Neuquén es sinónimo de viento acá en el sur. Así que eso, vamos a romper las bolas un poco acá, lo que se pueda grabar, ¿no? Ya tenemos lo primero para mostrar. Uy, me salió alto grano ahí. Miren cuánto sale esta botellita. 4.500 pesos esta botella, amigo, para tomar agua. Bueno, amigos, queríamos contarles que la ganga alquiló este lugar. Vamos a hacer stream diarios y videos acá. Esta es mi pieza. Claro, esa es la pieza de Maxi. ¿Listo? Listo. Supuestamente vamos a ampliar información. Sebastián se va a rajar las pizzas acá. Así que bueno, esperemos que sea cierto. Y bueno, si es cierto, nos vamos a comer altas pizzas. ¿El tercero o cuarto de la última? El cuarto de la última. ¿Eso es bovito? No. ¿Eso es exo? Amigos, el seba se va a rajar. Era verdad, pibes. Era cierto, amigos. Se va a rajar las pizzas, minero. Sí, es como la vieja regional. Así que vamos a comer esas pizetas. Amigos, conseguimos un lugar piola con alta vista que se los voy a mostrar. Ignoren ese grano ahí que me salió. Los pibes están pidiendo la pizza, así que estamos esperándolos para comer. Los pibes están pidiendo la pizza, así que vamos a comer. No, 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 no. Miren, amigos, me gané una cocona. Me gané una maldita cocona de cuánto. Miren qué lindo atardecer. Bueno, ya salimos de comer y ahora nos vamos a ir un rato al paseo con los pibes. Así que eso, vamos a ir más un rato al paseo a ver si vemos algún que otro auto a pasear un toque, a tomar unos mates. A ver, salí que yendo. Amigos, ya se hizo un toquecito de noche. Vinimos acá al paseo y hay un toque de viento, está frío y no hay autos copados para mostrar. Por lo menos por ahora hay uno que otro auto. Así que nos vamos a ir al paseo a los artesanos, que está un toque más acá arriba. Y vamos a estar mostrando un poquito ahí recorriendo. Estamos tomando un matecito. Estamos yendo al paseo de los artesanos. Los artesanos, piolón y bueno, vamos a mostrar un toque como les dije. ¿Por qué te compras un helado, amigo? ¿Por qué te compras un helado, amigo? Amigo, rano. Así es. Hola. Los pibes. Chicos, ya estamos acá en punto de venta del frente de la mini para las entradas. Pasen cien por favor. hay niveles, hay niveles hay que bailar así amigo yo no bailo ni un cuarto de eso amigo yo me muevo así, me quiebro dale pib, aplaudí, dale, hizo, hizo marolio remix turisteando La fruta de manzanas de Ginelli Si eso? Se me cayó Miren que bonita chica Si bonita chica Ginelli Ginelli se cayó bastante el paseo De los artesanos Como que no habían muchas cosas Pero el día en general estuvo lindo Paramos acá en Manzano Ya estamos cerca de Chañar Pasamos a ver a un viejo amigo No quiere venir el viejo amigo Se reinterve el tipo Ok veni Veni tipo Vienes al lugar Bueno amigos entonces vamos a dar por finalizado A ver voy a prender acá El blogcito con los pibes Que esta bueno pibes Damos por finalizado el blogcito El día de hoy Con la banda Espero les haya gustado Que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros este día Estuvo muy lindo Así que nada de eso Nos vemos en el próximo domingo Amigo te querés bajar por acá Nilo Yo te abro la puerta Eso pa' que habilite Y que no pare Que voy gastando tickets Adentro al party El color de sus bocas Igual al campari Baila y sola se toca Que rica esta la mami